Flor y Canto presenta Jesús, su madre y sus parientes pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente y entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús seguramente que tú ya tienes la respuesta ante la pregunta que yo hice, ¿cómo hacer vida en el Evangelio? bueno pues una pista muy clara y yo diría una orientación en la que el Señor Jesús nos acaba de decir, ¿te fijaste? ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿quiénes son su madre? ¿quiénes son sus hermanos? pues aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica es decir si tú y yo y cualquier persona nos acostumbramos a leer la Sagrada Escritura y no la vemos como un acontecimiento del pasado sino como algo que está impactando mi vida tu vida el día de hoy porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre y su palabra es viva y eficaz de tal manera que siempre tiene un mensaje cada vez que nosotros la leemos debemos de reflexionar como para preguntarnos ¿y qué es lo que hoy Dios me pide? ¿o qué es lo que Dios dice? y por eso yo te invito reflexiona lo que significan las palabras del Señor Jesús el otro día un joven decía bueno pues es que es difícil vivir como el Señor Jesús hace dos mil años y yo decía no, no es que el Señor Jesús está vivo y nosotros no vivimos de remembranzas del pasado sino que actualizamos la palabra de Dios le respondemos al Señor con lo que hoy Él nos pide el fragmento del Evangelio por ejemplo es muy usado por los hermanos separados para decir que el Señor Jesús no quería a su madre y que entonces no hay por qué venerarla incluso el Señor dice ¿y quién es mi madre? pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica pero además surge el término hermanos ah ya ven la Virgen María tuvo más hijos o algunos dirán pero no es de que el que tenía los hijos era San José y María los adopta y María los adopta pero no no es así en tiempos del Señor Jesús en el Arameo que era la lengua que se hablaba era el lenguaje muy pobre y así como ahora nosotros decimos paisanos o primos aquellos que son de la familia o han nacido en el mismo lugar aquí la Sagrada Escritura habla de hermanos precisamente de estos que son familiares amigos conocidos pero hago un lado esto porque tú y yo podemos ser familia del Señor Jesús y lo somos o el bautismo somos hijos adoptivos de Dios Jesucristo es nuestro hermano pero ¿quién quién pero quién es la madre los hermanos de Jesús aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica así es de que pues de alguna forma yo me atrevería a decir agradezco siempre los mensajes que envían ustedes los agradezco siempre y pues señalan que ha impactado algo o mucho lo que se dice en el Evangelio y el comentario que yo hice bueno que que hago yo para hacer estos comentarios pues leo la palabra de Dios trato de ver qué es lo que él me dice y entonces de qué manera lo puedo aplicar en mi vida y de qué manera puedo compartirlo para que también otros lo pongan en práctica yo diría ciertamente lectura de la palabra de Dios meditación oración y descubrir el mensaje eso se llama la práctica de la lección divina y que es leer la palabra del Señor meditar la palabra de Dios hacer la oración y ponerla en práctica pues con esto queridos amigos ahí están las claves para que hagamos vida en el Evangelio y yo añadiría además de ponerla en práctica difundirla nos impacta tanto que hay que compartirla agradezco los comentarios que hacen saludo a Mari González a César Dávila a Felipe Jesús Juárez Martínez a Lupita Morán Arturo Chávez mi compadre que está allá en Querétaro mi compadre y todos sus amigos que también nos siguen Jesús que todos te conozcan y que amen es la única recompensa que quiero el Señor está con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz que amén Amén